¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Dónde está la portátil, querido? Miren, ¿a quién tengo acá? Es bárbara. ¡Es la Barbie peruana! La Barbie de todos los peruanos. ¿Eso de todos? Bueno, en el escenario le entrego a todos los peruanos. Uno se entrega. Permitiste presentarte, Che, porque es un honor para mí que hoy esté con nosotros. La única, la inigualable, la más fiel como mi hija. ¡Sasquirina Bernabóla Regúl! Hermoso, hermoso. Bueno, gracias por la invitación. No, doctora. Imagínate. Porque no me va a cobrar la cita, ¿no? Y esto, mira, es como un gancho, ¿viste? Yo la primera la doy gratis y la segunda la encajo. Ah, ok. ¿Me entendés? Porque es así. En nuestro caso ya veremos cómo arreglamos. Ya veremos cómo arreglamos. Vos me decís, escuchá, me tengo unas lechugas hidropónicas. Vamos a hablar de eso. ¿El orégano hidropónico también puede ser el orégano? Ah, vende. Ya estás en la venta del orégano. Dale con Rila. Interesante. Vamos viendo. Voy apuntando para el diagnóstico, ¿eh? Muy bien. Adicciones. Ahí lo dejamos. Muchas más cosas. Muy bien. Estuve buscándote en Wikipedia, en YouTube. Ah, estás hurgando. Estás hurgando de vos para saber por dónde enfocarte el diagnóstico y el tratamiento. Y encontré que dice algo que yo sé que no es cierto. ¿Qué cosa? Que mi color de cabello no es rubio. No, vos sos. Que tengo las raíces negras. Agurrubo. Agurrubo. ¿Sí? Ah, no sabía. Persona, usted sabe de mí más que yo de mí. Ah, pero mira. ¿Y vos por qué pensaste que es el Irina? Bueno, el Irina es porque mi papá fue a inscribirme. Mi mamá estaba recién parida. Entonces, mi padre fue con un amigo a inscribirme. Y le dijeron que necesitaba otro nombre. Así, porque, no sé, te toca el que te toca, ¿no? Entonces, dijeron, ¿sabes qué? Tiene segundo nombre. Y el amigo, hace rato que desde mi hermana anterior, que se llama Andrómeda, querían ponerle Irina. Ah, ya. Y entonces, el amigo le dijo, ponle Irina, ya, Irina. Ah, pero... Así de simple fue. Ahora, tu padre, este, de izquierda. Sí, exacto. Entonces, el amigo que estaba ahí, también seguramente es de izquierda. Tal vez, y por eso eligió un nombre ruso. Eso sí, eligió un nombre ruso. Y a ti ni te vale madre el nombre. No, pero en el colegio me han traumado, porque me decían, Saskia, yo golpeaba, orina, me decían. Ah, empezó bullying desde la chiquititud. Claro, me he malogrado ese nombre. Eso te malogró. Sí, te veo malograda. Te veo perfectamente malograda. Ay, qué nombre lo puse usted, doctora, que me recontro. Cállate vos, que es la... Por favor, ¿eh? No, no, te la respeto. Muy bien, esto respeto. Bernáola Regu, tu madre holandesa. Yeah. Porque imagínate, vino Irina de Rusia, ni siquiera te pusieron un nombre holandés. Claro, no, Saskia es holandés. Ah, Saskia es holandés. Irina es ruso, Bernáola es español, creo. Pero de Oxapampa, no de Oxapampa, de Pozuzo. No necesariamente, pero bueno, pongámoslo así. Pero Bernáola, tu padre, tu abuelo, la abuela. Claro. ¿De dónde estaba? De Pozuzo, Chanchamayo, claro, ese lugar. Chanchamayino. Tal cual. Chanchamayino. Y Regu también holandés, así que tengo un zancochado, me casé con un argentino. Ah, un desastre. Eso es, este, a tus hijos, ese ADN que ha chorreado, le preocupa. A mí también, apunte, apunte, doctora. Le preocupa el ADN de su marido. Vamos a ver qué tipo de malformación genética hemos dispersado por ahí. ¿Has matado? Dios mío, bueno. Muy bien, como te decía, estuve buscándote, ah, perdón, como acá blanqueamos todo, ya que estás tan blanca, no quiero hacer ninguna referencia a vos. Quería decirte que esta es mi cámara y esa es tu cámara, ¿eh? Ah, bien. Yo te voy a acertar en medio ya. Te vi, te vi. Entonces, vos, por ejemplo, querés decir algo a tu cámara, mirá, mírala a la cámara. Ahí está. Viste, y hermoso, saliste. Sí, qué guapo. Y se vino con un look ella y es invierno. Y después dice que no, que no, las personas que tenemos sobrepeso, ahí está el abrigo, mírenla. Y no tiene el frío. Pero es que el frío es mental, doctora, es algo que ya he aprendido. El frío no existe porque... Interesante. Frases célebres, vamos a... El frío no existe porque no hay nada en la naturaleza que genere frío. Sin embargo, sí hay cosas que producen calor como el sol, ¿no es cierto? Pero dígame, ¿qué genera frío? Simplemente el frío es la ausencia del calor. Soy más lejos, más a la distancia. Entonces, el frío está en la mente nomás. Todos se sacan las chompas en este momento, ¿eh? Toda la portátil, sacamos las fazadas polares y las medias. Y damos una vuelta a la manzana, calatitos. Canta como terapia, ¿eh? Me gusta eso. Es saludable, el frío es saludable. Pero a qué hora podés salir escalata, porque si vos salís escalata a una hora de madrugada, te lleva a serenazgo, te dice que estás loco. ¿Sí o no? Sí, también. Entonces, es difícil. Pero saludable, porque has adquirido el frío. El frío es saludable. El frío es saludable. Bien, el frío es saludable. Además, eso es cierto. Por eso no salgo calata, porque si no la gente va a tener que colgarse limones, ajos. Claro, es cierto. Vi un alma en pena corriendo desnuda, no era Sasha que hace su terapia. Exactamente. Bien, perfecto. Como te venía diciendo a vos, me encanta como sigue, me encantó. Como te venía diciendo, en Wikipedia, en el mundo cibernético, en la nube, vos estás registrada como que nació el 30 de agosto, lo cual es cierto. No, perdón, 31. Ese día nació Santa Rosa. Sí. Y yo de Santa no tengo, ni de Rosa tengo. Ni de Rosa hace rato ha sido regalada, así que de Santa no tengo nada. Lo único que tenés son las espinas clavadas. Exactamente, hace rato me clavaron las espinas. Muy bien. Mirá lo que dice, 31 de agosto de 1974. Docente, Orilio debería tener 49. 50. Ah, no, porque en agosto, ¿verdad? Claro, 49 años. Y eso es totalmente... Totalmente falto. Totalmente falto. Claro, pero siempre es mejor agregarse 10 años más a la edad, doctora, es una cosa que también he aprendido en la vida. ¿Por qué? Porque mira, si yo digo, mi verdadera edad es 45 años, pero ¿qué pasa si yo digo? Yo digo que tengo 55. ¿Ustedes qué dicen? ¡Qué regia! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Venga! ¡Venga! Ese es el consejo que les doy a todos, aumentense 10, 15 añitos y van a salir pero regia. Ahora, puede pasar también... ¿Qué cosa, doctora? Que vos digas, yo tengo... No, en tu casa, por ejemplo. Yo tengo 50. En mi casa. Yo tengo 51. Entonces, de pronto, de pronto yo digo, quiero seguir el consejo de esas que harás una ola y digo, tengo 61. ¡Riquísima esta! Y de pronto, pero alguien me dice, anda, yo te echaba un poquito más. ¡No! No, ya no. Es un basura, ¿no? Esa es una maldad. Una maldad. Es una maldad. Pero bueno, está bien, puede ser. Vamos a... A hurgar... A hurgar... Le da un ataque la historia. A hurgar... A hurgar un poco de la historia para ver qué te traen acá. Ay, sí, pues... Los problemas que vos tenés en este momento... ¿Los verdaderos o los falseamos? No, los verdaderos. Los verdaderos, mía. Qué miedo me da, doctora. Ese horario lleno de cosas que tenés que hacer. Llegar a los hijos, a vos, a tu yoga en la mañana. No, para, también tengo que preparar la comida. Todo, todo, todo. Criar mis lechugas, todo. La lechuga, ojo, hace tu cherry y está vendiendo lechuga ya. ¿Ya está la venta? Sí, hace rato, ya se acabaron. En segunda tanda ya se acabaron las lechugas. Hasta el tiempo en una basura. Te pedí como... Ah, sí, que además... Te pedí cuatro. Doctora, yo le voy a mandar a usted como parte de pago. Ya le he dicho. Y después salen los tomates también, ¿ah? Me pagó con lechuga. ¿Qué para todo? Por eso les voy a pagar a todos ustedes. Cobran con tomates, saca una. ¿Me quiere pagar con lechuga? ¿Me la fumo la lechuga? Qué bárbaro, ven. Si quiere, si quiere. También puede ser bien. ¿Pone? Sí, de hecho. Es orgánica, es orgánica. ¿Quién? Tiene bien. ¿Pata? Pastrulo. El que se ríe, fumo lechuga. Sí. De todas maneras. Muy bien. Entonces, vos terminaste el colegio temprano, al de los 16 años. Sí. Cachorras. Cachorrita. Pero yo sé, porque he nadado en vos, que vos odiaste el colegio. Fue lo peor que te pasó. Sí. Nunca quisiste ir. Sí. Te arrepedías todos los días. Papá, no me mandes, mamá. Sí. No me mandes. Sí. ¿Cómo eran estos momentos? Bueno, angustiantes. Pues no, 11 años. Para mí el colegio fue una cárcel. ¡Guau! No es que la pasara mal, porque yo tenía muchas amigas y tampoco me iba mal en el colegio. Yo siempre pasaba los años y con buenas notas y todo. Pero, no sé, yo ya quería actuar desde muy chiquita. ¿Es verdad? Y sentía que el colegio era como una prisión para mí. Perfecto. Entonces, cuando terminé fui feliz. Entonces, déjame ir poniendo algunas pequeñas cosas para irme ayudando acá. Para saber qué pastilla voy a tomar. Claro. Pastruli rara desde joven. Perfecto. Sí. Creo que ese fue también un motivo por el cual después decidimos hacer escuela en casa con el marido. Eso es lo que digo. Claro. Vos decidiste, porque vos mandaste a tus hijos, vos tenés dos hijos maravillosos, hermosos ellos, actores también. No solamente actores, son actores. Son actores, son también deportistas, campeones, bla, 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 bla. Es maravilloso. Te acordaste de ahí. Y entonces, entonces. ¿Qué? Basta, silencio. Cállense. Por favor, déjame trabajar la terapia. ¿Qué iba a decir? Se me fui, me fui. Se da la demencia. Se me va, se me va. Se me va la idea. Perdón, cállense. ¿Qué? ¿Y así cobra? ¿Quién dijo y así cobra? Muy bien. Como los maridos, se le van y vienen, se le van y vienen. No, 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 no. No, 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 no. Ay. Porque ya estoy soltera usted, ¿no? Yo soy soltera. Sí, yo soy. Yolanda Clavo, podés llamarme Yola Clavo. Soy soltera. Mi me ha sentido pesa, mi me ha sentido pesa. Qué bien, libertad. Es ser hermoso. Y ahí vas a tu casa sola. Sola. Domingo, sola. 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 Llora sola. Sola. Te caes, se rompen la pierna. Sola. Y ahí manda a que te llame, nunca nadie te llama. Sola, qué bien. Yo sola. Pero no es riquísima. Bueno, escuchá, me sentía bastante bien con mi soledad, ¿eh? Pero. Basta. Calle. Y de acometido, te unís a la alegría, al destrozo de la actriz. Acá el vecino se ha metido. Sí, sí. Me gusta. ¿Sabes lo que pasó? Mira, escucha. Para que el público sepa. Qué malo, qué malo. En este consultorio tenemos al músico Iván Abanto, que está acá. Gran músico y que conoce a todas las actrices del medio, especialmente a la banda. Mi amiga Patricia Porto Guerrero trabaja con él. Y contigo también. No, borracha. Bueno, yo lo conocí en el drogón. El drogón, el drogón, el drogón. Popularmente conocí en el drogón. Ella vivía ahí. Vivía. Tenía, ¿cómo se llama? Pagaba, ¿no? Posa mensual. No, no. Vengila, como que vengila. No, me embresía, me embresía. Vivía cerca ella a esa época. Ah, era por eso. Era por eso que estaba siempre presente, porque vivía a la vuelta. Entonces le quedaba lo más fácil. Bueno, el llorón este, el llorón este de Iván Abanto, dijo, lo teníamos acá en este para que a través de la música puedan salir los problemas de las personas. Ajá. ¿Qué pasa madre? ¿Ah, qué pasa madre, digo? El parque. Usted me hace acordar mucho de una madre que yo conocí, un convento, un santo convento. ¿Ah, sí? ¿Qué pudo hablar de eso? Por los perros. ¡No! ¡No, no! No, no, por los perros. Por los perros, porque es hornita, hornita. Por favor, no está yo. No, le dije, no, pará. Este es el llorón este, vuelvo a él. Le dije, escuchame, mira, vas a hacerlo, el trabajo lo vas a hacer en tu casa, estate tranquilo. O sea, desde su casa va a hacer música. Claro. O sea, desde ahí tendría que mandarnos la música ahorita. Así es. Le di la opción virtual. Porque hoy en día es de válido. Claro. ¿No? Y yo lo, de pronto, me dijo, bárbaro, lo tengo. Al otro día, me dijo, no puedo hacer eso. No puedo, 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 que me está presente. No quiero. Yo soy feliz cuando estoy... Y lo tuve que traer. No, ella es terrible, claro. Por favor, llorón. Lo estoy manteniendo. Escuchame a estas alturas de tu vida. No voy a decir nada Quiero que la música para vos ¿Qué música te diría a vos como llorón? ¿Qué música te pondrías vos a ti mismo? Es la música de tu vida Es la música que define tu vida entera en realidad Me encantó Lucite Vos, de lo que conoces de Saskia Bernola ¿Cuál sería la música de su vida? Si imaginamos un trailer de su vida ¿Cuál sería la música que pondrías en la vida de Saskia Bernola? Escuchame Divino, divino De mí no te pregunto Tú vos tranquilo que la vas a ver Bien, esto Es cierto, como vos decís ¿Tus hijos los matriculaste al colegio? Sí, para ser normales Para ser genenormales Porque que uno tiene miedo Uno tiene miedo En un mundo tan normal Ser un poco anormal ¿No? A veces me da miedo ¿Vos te sentís anormal en este mundo normal? Sí Siento con un cajo Que mis ideas son un poco raras Sí, eso siento Confirma 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 ¿El equipo que la conoce? ¿Confirma? Confirma Confirma Sí A veces uno tiene miedo Cuando tiene un hijo Tiene la responsabilidad De no cargarme su futuro Pues diríamos ¿No? Para hablar con franqueza Este es el lugar No tenemos derecho A veces uno dice Nuestros hijos son nuestros hijos Pero en realidad Tú sabes a la larga Que no te pertenecen Que ellos tienen todo el derecho El mundo Si ellos quieren ser gente normal Sí Que sean gente normal ¿No? Si quieren ser parte del sistema Que sean parte del sistema también ¿No es cierto? Pero es como Por eso que al principio dijimos Vamos a meternos al colegio Pero después nos dimos cuenta Que ese sistema no era para nosotros No era Y deciden sacarlo Exactamente De hacer escuela en casa Hacer escuela ¿Quién es la persona que Este es terapia Escuchando ¿Ya? Pues acá tenés que soltar ¿Quién es la verdadera persona Que se encarga Del colegio? El gato que tenés El perro que tenés ¿Está de acuerdo? ¿Quién es? Si tú dices Ok Del colegio del home school Que tengo que hacer Con ambos niños Ajá El 100% ¿Quién lleva la mayor carga? Bueno, la mujer siempre ¿Qué porcentaje crees que lleva? No sé Yo creo que un 70% Pero O sea, claro En las entregas Pero yo te digo una cosa Mis hijos empezaron en primaria Escuela en casa Y ahí nosotros nos hacíamos cargo Al 100% de todos los cursos Pero ahora ya está Por ejemplo Mi hija mayor En cuarto de secundaria ¿Qué sé yo De física? Mirate Exacto Si vos Ni físico tenés Claro No, tú mentira Perdón No sé ni de matemáticas Claro O sea, es muy difícil Entonces ¿Cómo le enseñas El coseno El coseno El seno Y la tangente Claro El seno Le puedo mostrar Pero el coseno Y la tangente Y toda la vaina Eso ya no sé ¿Entiendes? Entonces En ese sentido Doctora Nosotros Buscamos Apoyo Ayuda de maestros Que saben sobre el tema Como el inglés También hasta un punto llegue Y uno siempre quiere Que tus chicos sepan Más también Participó Exacto ¿Cómo le enseñas? Claro Eso también Infinitif Exacto Infinitif Continuous No sabemos ni siquiera Si vamos a seguir en ese presente Continuar en ese presente Nos sabemos Divino Claro Entonces vos sacaste Quizás También por lo que vos viviste Como bien decís en el colegio Que no te gustó Entonces dijiste Bueno, ya está De repente le pasa a mis hijos También Pero eso hizo Porque las personas que ven Esta entrevista Dirán Bueno ¿Sabes qué, Bernabela? Escúchame Tus hijos Voy a enumerar ¿Eh? Ajá Campeón De motocross Sí Campeón nacional Sí, es campeón Porque no se dedica Pero sí fue campeón En su momento ¿Campeón o es campeón? Y empezó a los cuatro años Haciendo motocross Saltando Cuatro años Por la razón de una madre Por la razón de una madre Mientras que tú en tu casa Estás con tu hijo Con el triciclo Preocupada A los diez años Ella estaba Estás con el cubito Diga, con el hijo Pon el cubito acá Pon el cubito ahí Ella estaba con tu hijo En motocross Cuatro años Estaba saltando Saltando, terrible Y cayéndose Saltando y cayéndose Porque parte de un deporte Es también las caídas Perfecto También está dedicado a la tabla Ahora el surf a full Sí Surf El niño El niño El niño El niño El hijo Un capo en el surf Apunta a campeonato también Sí, ya está campeonato O sea, ya ha apuntado a campeonato Pero por ejemplo Ahora quedó en tercer lugar En un campeonato Que es buenazo eso En tercer lugar Es un buen puesto Si estás en el podio Si estás en el podio Ya eres campeón Así es Haciendo homeschool Además es actor Además es actor Los dos son actores Sí Ganó un premio El de Cannes El de Que hizo con el Ah, sí Bueno, hizo un corto Que ha ganado premios Sí, tal cual Y largo también La película Internacional Internacional Perfecto Entonces En Suiza En Suiza Eso se llama Eso se llama ¿Cómo se llama? Púlchame El premio te ve guías Cualquier cosa Para los retros Cannes Cannes es porque Mi perro me trajo el premio En la boca Por eso es Cannes Me trajo el diploma La medalla Por eso se llama Cannes Cannes Porque la gente se confunde Pues Porque piensa que está ahí También ganó el premio Feline Es que lo trajo el gato El gato El gato Félix Bien Y tu hija Ajá Uma Ella también actriz Sí Es chiquitita también Baila como los dos dioses Sí Me encontré hace poco Con la profesora de tu hija Y me dijo Es una capa Baila Decide Arma ella todo Ya chambea bailando Incluso Ya factura Sí Exacto Todos ya facturan Desde los cinco años No sé Más que el padre sí Pero Acabamos de encontrar La raíz La raíz del problema La raíz cuadrada La raíz cuadrada La raíz cúbica diría yo Porque es Cúbica del problema Era Mi se hizo Perfecto Es no es una broma Por supuesto Lo que hacemos acá Nada es verdad Obvio Como su peluca Perdón 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 A mí me han dicho Que seas muy franca Doctora Me ha dicho Sí El rulo va para el otro lado Agárrale para allá Agárrale para allá Ahí está Mira acá va bien bigote Tiene el momento del Cuestionario del terror Ay ya he llorado Soy sensible doctora Vos tranquila Si vos pudiste tener un superpoder ¿Cuál te quisieras? De todos Que no te vean Ser invisible Estar en muchos lugares Al mismo tiempo O alguno Creo que leer la mente De la gente Porque así podría Controlar el mundo Ah Controladora Controladora Muy bien Podría saber las debilidades Ah Asesina Muy bien Imagínate Claro Imagínate vos Pero vos podés leer Lo malo Imagínate que lees Algo que no te gusta De vos Que yo estoy pensando Y vos podés soportarlo No pero me puedo vengar Entiendes Y sutilmente Con elegancia Sin que te des cuenta Que es una venganza Podría conocerlos más Igual podría ser Una cosa media Que te volvería loco Porque habrían cosas Que tú dirías ¿Cómo voy a escuchar esto? Hay cosas que tienen Que mantenerse en secreto Y no te enteran Pero con un switcher Así que se apaga Y se prende Cuando yo quiera Ah perfecto Le ponemos un switcher Y queremos algún oficiador Que nos ponga el switcher Perfecto Muy bien Pregunta Vamos ¿Alguna vez en tu vida? Ajá En tus 25 años de vida Mira que generosa que soy Por dos Por dos ¿Tuviste alguna experiencia Extrasensorial? Bueno una vez me hicieron vudú Eso sí ¿Te hicieron a vos vudú? Sí Y yo recién al año Caí en cuenta que era vudú Al año Pero vos Escúchame Primero ¿Cómo sentías? Esto nunca me lo contaste ¿Sentías algo? ¿O simplemente te comenzó a ir mal? Fue así Yo me fui de viaje a Punta Cana Perfecto Y a un hotelazo Y nos fuimos con Lele Habíamos hablado un breve Y nos fuimos a Haití ¿No es cierto? Que está al costadito Para ver unas playas hermosas Y no sé qué Ahí en Haití Vinieron unas personas Unas mujeres Morenas, morenas Así A ofrecer Masajes Y yo dije No Y la señora me dijo Sí, sí Me decía No en inglés Sí, sí, sí 20 dólares 20 dólares No, no Yo decía No quería Y comencé a sentir Que me hacía así En la espalda Pero sí Me decía Y hacía como que ponía el dedo El dedo En algunos puntos No Yo al año He caído en cuenta Que eran funciones pues Ella se fue Y yo a los 10 minutos Me sentía Horrible No sé Yo también una vez Había tenido una infección urinaria Fue un dolor espantoso Sí Y yo en la playa más paradisíaca Donde había grabado Brook Shields Literal Estaba donde En la laguna azul En la laguna azul Para ahí Yo estaba tirada Y diciendo Agua, me quiero morir Le diéndole al líder Del grupo De turistas Por favor Una ambulancia O algo O llévenme en el bote Directo a una clínica Tranquila Me decía Tranquila, tranquila El líder Y yo me sentía a morir El líder sabía Caía en cuenta al año Pues Pero te tomó un año Entonces de ahí yo me fui O sea En un momento terminó Yo estuve dos horas mal Todos bailaban Si divertían En bikini Vino una lancha ya para llevarnos El catamarán Creo que era Nos llevó Y conforme Yo estaba así Yo pensaba ¿Cómo me voy a subir al bote? Me subieron cargada En andas Y el líder como que Me tenía un niño en ligera Todo ¿No? Yo iba así ¿Qué cólera te daba? Doblada Sí, en ese momento Estaba con tanto dolor Que me sentía que me iba a partir en mil Doblada, no sé qué Y conforme el bote Estaba alejando de la isla O sea, de la costa Comencé a sentir que Que me levantaba Yo pensé Es el aire Es el aire Me siento mejor Y después Le le dije ¿Cómo estás? Bien Me siento bien Y después de tiempo Me di cuenta Que claro En Haití hacen dudú Pues Hacen magia negra Y son los expertos Cuando vos después Pero entonces Escuchame Porque eso no es normal Lo que me pasó Fue muy raro Es muy raro En ese momento Vos no te diste cuenta ¿Qué detona Y al año te des cuenta? O sea Estabas en tu cama Echate un día Sentada Y dijiste ¡Eh, me hicieron dudú hace un año! Es que ¿Qué fue lo que detonó? No me acuerdo, doctor Ahí he borrado He borrado Ah, estaba drogada en ese momento Perfecto Sobre dosis Bien Sí, sí Bueno Entonces sí Viviste una experiencia Trascensoria Sí, sí, sí Tal cual Pero De haber sabido A partir de ahora Yo ya no quiero que me toquen así nomás Porque claro Sé que si yo la toco en algunos puntos Te enfermo Doctora Escuchame Sobre todo si la toco abajo La enfermo ¡No! Cambio Cambio No nos vamos a enfermar más Estás queriendo ¿Me querés proponer algo? No, no A esta altura de mi vida A mí las rubias me ponen Te parece Te parece Y se la alcanza Después nos sacas Entonces ¿Vos creés en el poliamor también? Yo en la libertad Amorosa En la libertad El amor es libre Titular, ¿eh? Sabes que Bernabé Creo en la libertad amorosa Sí Vive el poliamor Vive el poliamor Vive el poliamor Ya está el titular Sí, ya está el titular Muy bien Pregunta Ay No hay miedo Doctora No hay preguntas Es que ¡Ay, doctora! ¡Ay, doctora! Escuchame ¡Ay, doctora! Ya ve, ya ve Me pones, me pones Escucho Me pones Me pones Me pones Me pones Es que necesito Sacar de voz Los trastos Para ver qué pasa Está bien, doctora Tiene razón Pregunta Si vos Si vos tuvieses Mucho Mucho ¿Qué? Mucho dinero Ok No lo que tienes ahora Mucho dinero Ajá ¿Qué es lo primero que harías? Vos Vos ¿Es un dinero bien habido O un dinero mal habido? ¡Oh, te pones exquisita! ¡Dinero es dinero! ¡Che! Es que es un dinero Que se supone que de repente Aparece un maletín Y yo sé que es un dinero ¡El maletín! El maletín Un dinero Un dinero mal habido Primero hay que limpiar el karma Perfecto O sea, primero Lo primero que haría Con mucho dinero Es hacer obras de bien Algo que alucino Es hacer un colegio Con los mejores maestros El mejor músico Que venga a dictar Así trata Para niños Que no tienen nada Ninguna posibilidad Todos los recojan Los traen A todos Eso me encantaría Un colegio Inclusivo Para gente Que no tiene las posibilidades Niños que tal vez Vayan a terminar muy mal Porque no tienen nada Ni siquiera un sostén En su casa Y que tengan La mejor educación Palmas para Eliakar Primera Pero es como muy Viste que Ella es contradictoria Ponemos así Contradictoria Porque ella No cree en el sistema Del colegio Sacó a su hijo Del colegio Pero quiere hacer Un colegio Claro Pero un colegio Que los niños Quieren ir pues Ah pero Entonces un colegio divertido Como a ti te dé la gana Claro Libre Libre Entonces Puede ser Puede ser Pumadera Por favor El músico No aporte No aporte Por favor Bien Entonces un colegio Y eso es lo primero Que ella haría Con los millones Que tenés Amanecer Tengo que pagar algo Voy a ser Yape Yape ¿Me costás? 40 millones Ah genial Amo 40 millones De dólares ¿Qué? Los primeros Aló Me construyen un colegio En este momento Enorme Inmenso Donde entren 500 niños Mil niños Quizá más ¿Entiendes? Es maravillosa Yo estaría pensando Cómprenme un pasaje Para mí Para donde yo me voy A Cancún También También Y haría un regalo A toda la gente Que quiero Sí Iría viendo que sea Así como específico Para cada uno ¿No? O sea que no sea Compren para todos Una canasta Una canasta navideña Sí No, claro A vos te toca un teclado nuevo Es lo que nos tocaría De parte Una vida entera nueva Muy bien Preúltima pregunta Preúltima pregunta Preúltima pregunta ¿Qué parte Es la que más Encuentro Encuentro Más o menos Vamos por ahí ¿Qué parte es la que más Te gusta tu cuerpo? La que vas Opa Yo tengo Por ejemplo Para mí Mirá La peluca La peluca ¿Ale abajo? Por ejemplo La parte que más me gusta A mí Son Mis hombros Cuando están en verano Con pequitas ¿Qué? ¿Qué? ¿Y lo que? ¿Cuál es qué? ¿Qué pasa? ¿No te gusta? ¿Sabes doctora Cuál es la parte De mi cuerpo Que no me gusta? Mi cerebro Que es saludable Que me permite respirar Que permite que mi corazón Lata con fuerza O sea Me cagó Me dejó como frivolada Con las pequitas Con las pequitas De esto Tu cerebro Te gusta Eso amo Claro Que esté saludable Que aparentemente Está saludable Deja de fumar Pregunta ¿Vos tenés dos grandes ¿Dos granos? Por favor No me cagas a nalga Un co de nada Por eso que tiene pot Se está hinchada Bien ¿Vos tenés dos grandes compañeras? Una era grande Grande Ahora se ha reducido Una era grande Grande Y se redujo Y la otra era Grande de edad Patricia Porto Carrero Ajá Y Katia Palma Sí De ellas dos Uno ¿Cuál crees que es Mejor amiga? Ah Bueno yo diría Que ninguna de las dos Son amigas Las dos son hermanas Y como hermanas Con cada una Hay un tipo De conexión diferente Pero las dos Con las dos Es como que No sé ¿No? Dijiste algo lindo Me tocó el corazón Porque Como hermanas Estamos ahí Para la otra Ay doctora Es que Se le sale el hilo ruso Doctora Cuidado Se le va a despegar El hilo que le ha puesto acá No me entra Lo que pasa Es que ¿Qué pasa? Le han pegado Con Terocall Le han pegado Lo que pasa Es que Yo Bueno no yo Perdón Perdón Mi amiga La actriz Que yo conozco Que es amiga Patricia Portocarrero Patricia Portocarrero O sea tú No No O sea No soy Es mi amiga Pero yo No tengo como ser tu amiga Tú eres amiga de ti misma Pero que no Me estás confundiendo Pero si tú eres No ¿Qué pasa? ¿Cuál es diferente? Mira La misma Nariz de mentira Es verdad Los mismos cachetes De Drupi Por favor El mismo murciélago A ver Doctora Mestre Por favor El mismo El mismo pie Tamaño lancha Estamos hablando de el mismo ser ¿Cómo es esto? ¿Una fotocopia son? Por favor Además No te lo disculpen La casi Un poco de la grapa Que le han puesto No No Es que no puedo más Escuchame Es verdad Usted tiene un tipo de confusión Yo creo Es verdad A la mierda La entrevista Es más No Se pudrió todo Yo creo que acá La que necesita terapia Es acá Soy yo Escuchame Esto está mal Agarra esto Puedo agarrar Vamos a cambiar Doctora Pásenme por favor Ahí está Dale Ahí vamos Dejo El acento argentino Me tiene putrefacta Necesito Necesito que hacer terapia Y evite No Vos Vos tenés No hay problema Desde que naciste A mí A mí Por favor Vamos a romper Esta ficción Es verdad Necesito hacer terapia Hace rato Pero ya terapia Toda De todo tipo Solo mental Física Patricia ¿Cuándo vas a dejar Tanto? ¿Por qué Patricia No descansa? ¿Por qué? Yo ya ni siquiera Le voy a hacer un análisis Le voy a hacer de frente La resolución Patricia Portocarrero Es una persona workaholic O sea Ella Ella trabaja Día, tarde, noche No solo eso Es madre De un niño Que ya con eso Ya es la masacre Porque está ahí 24-7 con el niño Atendiendo En todas sus necesidades Encima tiene marido Que convengamos Que los maridos Ayudan Pero también Es una inversión Tiempo y energía No le diga Hay que compartir Hay que compartir Con el marido Hay que compartir Una peliculita Luego hay que estar Con el marido Siempre Hay que invertir tiempo Escúchame Hay que parar Se mete 80 Un momento Tengo que decir algo ¿Ves? ¿Ves cómo me hacen trabajar? ¿Ves que todo es trabajo? Estoy Estoy en mi momento A la mierda de personaje Estoy en mi momento En que mi amiga Saskia Bernabola Me está haciendo Terapia Y le dicen Patricia Acuérdate Que quieren decir En este momento Acá Suscríbanse Suscríbanse No va a pasar nada No les voy a cobrar Nada Solamente tienen que De la campanita Le van a dar Bien doctora Pero escúchame Acabo de pasar Un momento Bien difícil En mi vida Doctora Déjame hablar Porque quiero liberarme Casi me he muerto Sí Del público no sabe Pero casi me he muerto He estado internada En UCI Cinco días Imagínense Cinco días La pelona Ha pasado por delante ¿Y es verdad Eso que se ve la luz Al final del camino? Yo no vi nada Me preocupa Perdiste la visión Me preocupa Porque yo dije Bueno Sentías calor Más bien Claro Sata No es porque Viste algo Una fogata Al fondo prendida Azufre Azufre Un cierto Tufillo Sufre No Por Dios Cuando esto me pasó Yo decía Bueno Yo no siento nada Solamente siento como que Creo que voy a dormir Un rato Estaba a punto Que me dio un paro cardíaco Imagínate Tres veces Tres veces Ahorita Entonces Cuando dices Que trabajo mucho Se me obligan Ella se me ha inventado Hacer este programa Es de su cabeza Tú más bien No se obligan A trabajar A todos ellos Que hoy día Estarían ahí Chupando Estarían chupando Y tal ¡Sasquia presidenta! ¡Sasquia presidenta! ¡Sasquia presidenta! Mira Escúchame Es verdad ¿Qué me pasa? ¿Por qué trabajo tanto? Tal vez quieres llenar algún vacío El de la billetera El vacío de la billetera Creo que quiero que me quiera ¿Pero en qué estás invirtiendo tanto? ¿Por qué necesitas tanto? No sé Tengo miedo de que mi hijo Tenga que hacerse cargo de mí Ah Estás invirtiendo para tener Tu ahorrito Para tener Tus enfermeras Sí Sí ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ah! Acabo de caer en cuenta De algo ¿Qué? ¿Para qué? ¡Claro! No apagaba el agua ¡Hice clic! ¡Hice clic! ¡Hice clic! ¿De qué? Claro Que de alguna forma Me he hecho cargo De mi madre Entonces No quiero Que mi hijo Se haga cargo de mí ¡Qué buena que es! ¡Qué buena que es doctora! ¡Qué buena! ¡Qué bárbara! Una frase ¿Una frase? ¿Le lanzan una frase? ¡No vale pájaro en mano! Y Dios no te ayuda Y Dios no te ayuda ¡Un aplauso para Saskia Bernabona! Por favor Maravilloso Bueno Vamos a continuar así Y vamos a irnos ahora Al momento de ¡Dímelo con Mímica! ¡Vamos! Bueno Ya estamos acá Me quedo como Ya no puedo ser argentina Tengo que ser peruana Porque como soy Patrisa Corrocarreo Colombiana Colombiana Pues entonces Hago como Colombiana Pues Eso Chilena Chilena ¿Nos vamos para Chile Y hacemos un programa? Bien ¿Brasilera? Yo hago Brasil Hacé un programa Todo el libro Ártimo Ártimo Española Española Pues entonces Hacemos un programilla ¿Me entendéis? Y hacemos Escuchad Hacemos un programilla Y hacemos ¿Qué hacemos? Olé Bien Bien No hay que decir eso más Porque lo voy a hacer De lo que quieras lo voy a hacer Bien Acá tengo un Ahora Ahora En el que tengo Este Más de peñazo En el que tengo Nombres de películas ¿Qué hay? Películas Canciones De todo dicho Ok Perfecto Sabió esto ¿Quién va a arrancar Este Bien Entonces Madre Casi lo digo otra vez Sorbete 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 Que ya murieron Nosotros estamos ahí Nuestra realidad es patrociosa Así es Muy bien Que por cierto Hagamos el cherry Y las vándalas Ah sí Si quieres ver Función De las vándalas ¿Nos queda qué? ¿Cuánto? Solamente este sábado Nos queda Sábado 29 En el teatro Canut Función de las bandas Las bandas de las dos Un espectáculo Un nuevecito Que de todas maneras No lo has visto Así es Así es que ya saben Tienen que comprar sus entradas Porque recién vamos a volver Vamos a ir a echarlo Porque ya está todo vendido Vamos a volver en octubre En octubre Exactamente Es que ya imagínate Te pelaste Ok Muy bien Entonces Acá está El El nombre De la Peque huevada No me acuerdo No me acuerdo Ya les he contado Que acabo de salir De UCI Bien Acá están las cenizas De Patricia A la pelona Y yo Vaya para allá Más 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 allá Por Dios Y encima vino un cura En pleno momento Que estaba en la UCI Y me dice Hija Hacemos una oración Claro padre Por supuesto Por favor Y ahí comienza el padre A hacerme la oración Y comienza el chico Padre Le pedimos por esa ¿Cuántos óleos? Le ponemos Le eugenio Me puse ¿Cuántos óleos? Imagínate Escúchame No Y dije ¿Por qué? ¿Por qué? No estoy tan mal Pero luego me han dicho Que en buena manera Pusen unos santos óleos Que eso me ayudó ¿Para sí? Es como una Como una comunicación directa Así que te va a poner Sos santos óleos ¿Sabes por qué? Tengo cara de muerta Ya muy bien Yo leo Yo leo y actúo ¿Tú lees? Muestra ahí Muestra la cámara Yo no voy a ver Dale, dale Uy no lee No lee Ya No veo nada Alguien va a llevar el tiempo Ya Listo Lo lanzamos por allá Y el que En menor tiempo Tenemos que adivinar Es una canción Ya Ustedes me dicen 3, 2, 1 3, 2, 1 Vamos Ciega, sorda, loco, muda ¡Bien! Esa es la comunicación De las hermanas No sabemos Ciega, loca Ciega, loca Habló por ella ¿Qué pasa? Zorra, ciega Ciega, zorra Perra inmunda Zorra inmunda Zorra inmunda Es todo lo que Eso ya lo sabemos Muy bien Va, con la voz Necesitas usted Pero qué bárbaro Qué bárbaro Usted, a ti ya no sé Ni cómo llamar Ya, dime Patricia Hemos roto todo Todo el programa Que me he matado creando Ya, no ¿Acá? Yo no miro ¿Dónde está? Ya Ya, ya, ya Va Espérate, espérate Deja empezar Si está bien Lo que estoy pensando a hacer Dale Ya Ya ¿Tiempo? Es una película Ok, bien Tres, dos, uno Este El Gollum El Señor los Anillos Sí Escúchame Qué bárbara Qué bárbara Ningún invitado Con ningún invitado Ha sido tan rápido Yo castié Yo castié para Gollum Lo sabemos No me acertaron Porque tenía mucho pena Por favor Hágame Deléiteme antes de mostrar Deléiteme a su cámara Con Gollum A ver, vamos con esta No, no, no Que dice Ah, facilazo Y acá Vamos Canción Ya A cerejeja de gel No Mayonesa Este Ay, ay Este No, fue ese Ya me he hecho La lambada No No, este La lambada De la de cuerpo Ya Se le ha hecho Un poco Mar Ma Ma Mayonesa Ma Ma Casa Maca Macarena La macarena Me he demorado ¿Sabes por qué me he demorado? Porque no es tu época Claro Porque me olvido Puedes la palabra La que era Hoy Estamos viejos Ya Estamos viejos Bien Muy bien Vamos, vamos Vamos Yo no miro Yo no miro Y esta Listo Pucha madre ¿Cuál es esta? ¿Cómo hago esta? Ya, es una película Dale Tengo que traer la película Este Ay Guantes Este ¿Cómo se llama? Avengers Power Rangers Este Power Rangers Rangers Avengers Avengers ¿Qué? Dos Este Superhéroes Un, dos, tres, tres, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Que te duele el foto A, A, I A, I I Ahí Ahí Tomar Borracho Tomar El barman Tomar Beber Alcohol Trago De borracho Ay Este flor Rosa Ro Ay, ro Ay Air 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 Ironman ¿Cuál es lo que es de Ironman? ¿Qué cosa? Porque Superman La capa Ah, sí Y tiene acá algo, ¿no? Yo si hubiese dicho esto así ¿Me lo has adivinado? No El lago de los cisnes El pato El pato de los cisnes Muy bien Exacto Te toca Te dan pato Es difícil Ironman Vamos a ver Un chivolo de repente lo está Ay, mamá Voy a hacer una Air Fryer Esto es Me parece lo que es una película Uy, la canción No sabes ¿Una película es esto? ¿Eso es una película o O es un deseo de cada uno de ustedes? Igual Una peli Jamás he visto Así que Ya, por palabras Por palabras Calor La tercera La sexta es Luna Anochecer Noche Noche La tercera es calor La sexta es noche ¿Ya? La primera El La Un Momia Frío Envolver 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 Envuelve Envol Vuelve Envol Ver En En La otra En Foco Enfocar Luz Luz Lámpara En Lám La La En La No, 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 no Me he equivocado No, no Me he equivocado La segunda no En 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 el calor de la noche Sí, sí, sí No, yo tampoco Pero quedó Quedó en el calor de la noche Muy bien Una más o Aquí quedamos ¿Qué dice el público? Una más Un empate Ya, muy bien Una más para el empate Pero Este momento para que te suscribas Porque Escúchame Un millón me dice la gente Patricia Tienes un millón de reproducciones De un sumado Ah, qué bacán ¿Y cuántos suscriptores hay? 18 mil Ya, pues no sea payaso Si te gustó el contenido Suscríbete Además, si tienes un millón De visualizaciones Quiere decir que la gente Que lo ve No solamente lo ve Sino que le gusta Y lo comparte Ah, mira Le dice al amigo Tienes que ver esto Si no, como Claro, pues Te despido, ya Que la contrato Ya, muy bien Último Vamos ¿Qué es esto? Es película, ya ¿Hasta qué culpa tiene Parnavul? Podemos entender ¿Qué? Película ¿Película? Cosa de centena Oye, pero es una sola película De la productora Que no sé Por eso nunca mimitas al cine Para ir contigo Se hace la chibola Se hace la chibola Ya, ok Vamos Tiempo Tres, dos, uno Dos palabras La segunda Abrir la puerta Puerta Entrar Salir Ok, la primera Déjame salir Déjame salir Sí ¿Dónde? A ver, si quieren matar la risa Ahí en unos reels Pensados con mucho cariño Pueden suscribirse Bueno, pueden entrar al Instagram Y en TikTok también está Igualdito 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 Sí, 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 sí También Ah, y si quieren comprar lechugas Pero también de verdad Lechugas no vas a pedirme Después que piensas que en realidad es doble término No, no, no Y lechuga de verdad Te duele para ensalada Vamos a decirlo Son lechugas Cultivadas Hidropónicamente Hidropónicamente Y no tienen estos aditivos No tienen estos pesticidas Nada, nada Natural, natural Y rico el sabor ¿Dónde te pueden? Por las redes Por las redes Sí, me escriben en el Instagram Solamente hay lechugas También hay tomates Y ya vienen los tomates Ya vienen los tomates Quiero pensar lo que no veo Muy bien Un aplauso Para sacar una bola Grande Hermana del alma Gracias Nos vemos Chau Chau